La verdad es que nosotros hemos dado un paso que era no encontrarnos con los equipos españoles y no hemos encontrado, y además van a afrontarse entre ellos, yo creo que eso es una buena noticia para nosotros. Pero no tenemos que confiarnos porque eso es el fútbol, entramos en una reta final, digamos, de esta competición y hay que prepararse a full para intentar pasar a la eliminatoria. Y sale fortalecido como nosotros también, por haber pasado en Nápoles y luego seguir el Bayern Mercuse. Nosotros estamos muy vivos dentro de la competición, digamos, refiriendo a lo que es la moral, lo que es la confianza. Y a ellos seguramente pasa lo mismo, son equipos que quieren llegar lejos, ganar la competición. No va a ser nada fácil, por supuesto, hay que respetar el rival desde el principio al fin. Y yo creo que va a haber una eliminatoria muy bonita y que ojalá la pasemos nosotros. Bueno, primero vamos a jugar. La verdad que ahora mismo hay que reconocer también que la afición, sobre todo nosotros, intentamos evitar los más fuertes tradicionalmente dentro de esta competición, pero más tarde o temprano nos tocará, ¿no?, en el caso que pasemos. Para eso tenemos que estar preparados siempre. Ahora hay que ver cómo juegan. Y en el primer partido intentar seguir en la misma línea, que fue contra el Nápoles, que fue contra el Bayern. Y a partir de ahora, pues, ya veremos lo que podemos hacer. Bueno, yo creo que seguir en la línea ganadora y si pensamos que jugar en casa en el primer partido es bueno, que nos hace más fuertes, pues, a seguir así. Yo creo que los chicos han vivido dos experiencias ahora de jugar en el primer partido en casa y eso les da confianza. Y yo creo que a nosotros nos puede venir muy bien, siempre y cuando consigamos sacar un resultado positivo. Gracias.